Hemos conseguido llegar a la cima, gracias también al personal de Rap Travel que nos ha echado una mano, tanto a mi padre que tiene ya más edad, 63 años, y ha conseguido como campeón llegar, y tanto como a mí para poder llegar hasta aquí. Así que oye, mil gracias y lo recomendamos que más gente se anime, venga. 100%, adelante. Gracias. ¡Gracias!